hola a todos otra vez bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del dragón dorado en este caso vamos a ver una pieza realmente bonita es una pieza de Ibertren un circuito en su caja el circuito no es grande sin embargo la caja está en muy buenas condiciones como veis la ilustración inicial en la portada es preciosa un color verde amarillo igual que la que la la máquina que tiene justo delante la máquina del tren que esta pieza debe estar datada fundamentalmente en torno a 1970 quizás principios de los 80 como veis tren eléctrico en varios idiomas la pegatina probablemente con la referencia que se está muy gastada y que no se ve correctamente la caja pues está en bastante buenas condiciones tiene desgaste colocado por el uso de los años sin embargo ha debido estar muy bien cuidado hay que tener en cuenta que esta caja puede tener unos 30 o 40 años veis con la esquina un poco levantada un frontal de bastante buena calidad vemos que es de la marca Ibertren por tanto de sim de la escala 3 n que es la pequeñita modelo 102 la caja aquí en atrás podéis ver que son las mismas las mismas letras que tiene la parte lateral grande se repite también en el otro lateral y el estado bastante bueno y la parte contraria que también está bastante bien en la caja es muy bonita fija la proporción con respecto a mi mano no es de la grande pero sin embargo está en buen estado y además está completa que es lo que importa tiene el celofán protector y vamos a proceder a abrirla este es el interior realmente bonito abrirlo y ver lo que está completo que a pesar de los años está en bastante buen estado veis la caja como decía con el celofán que deja ver la parte interior y el vuelvo a insistir que la la ilustración inicial es realmente bonita tiene los catálogos me imagino que estos efectivamente se abren y en los catálogos podéis encontrar toda la documentación que tenía la caja original en la referencia los catálogos que se encontraba el niño cuando abrí la caja toda la documentación que traía fijaron en en este pequeño díptico esto doblado aquí está y fijaos que bonito verdad donde vienen todas las piezas y con un pequeño catálogo de lo más relevante en cuanto a la fabricación aquí tenéis ya en color fijaros que como digo las ilustraciones de color son realmente bonitas son realmente obras de arte por lo que me gusta de coleccionar en caja en las ilustraciones iniciales y en este caso los catálogos no fijaros como bien aquí un catálogo de toda la maquinaria vagones vía el transformador todos catálogos con referencias y efectivamente de nuevo a ver si podemos abrir esto me encanta cada vez que se ven piezas de ésta en color en la que como veis viene lo que es la caja con el circuito el como este concretamente el nuestro estos son otros circuitos diferentes y vemos que realmente bueno las piezas las ilustraciones ferroviarias son obras de arte hemos completado obras de arte veis que en cuanto a catálogo usantes de un catálogo viene muy completo y la carpeta para guardarlo estas son las vías fijaos la proporción son vías pequeñitas de la escala 3n por un circuito donde se conectan efectivamente los cables de electricidad la chapita de ibertren típica de estas cajas y lo que es el transformador no he probado el circuito porque realmente es un trabajo montar lo desmontable lo ponéis no tengo tiempo pero la caja solamente en cuanto a la virtuosidad es realmente bonita la maquinaria del tren probablemente la pieza más importante fijaros como está hecha los detalles que tiene es una casa que está muy bien cuidada veis los vagones este vagón parece que está un poco un poco más doblado un poco más doblado la parte de arriba aunque luego el resto está muy bien como digo la caja viene completa es realmente una delicia ver una pieza como esta donde no falta nada las ilustraciones los catálogos y por dentro de las piezas que mejor me han llegado últimamente espero que lo hayáis disfrutado y hasta el próximo vídeo y 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